Y sayonara, que ya jugamos mañana, ¿no? Sayonara se va por… Y de alemanes, tío. Quiero ser ruso. No, porque me apetece. ¡Toma, somos alemanes! O sea, pero ¿por qué hemos metido a Broncano, tío, en el clan? Hostia, Stalingrado en ofensiva, che. Madre mía, tú, la vamos a liar. Este no es del clan. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿En Isis? Y Keiko. Beyoncé tampoco es del clan. Ya tiene que estar bien entrado. ¡Ah, viva el chucrut! ¡Por el bigote de Merkel! Salve, Franco. Don gato. Sentadito en su tejado. Para mí, al biau, biau, biau. Sentadito en su tejado. Los boomers son los nuevos Millenials. Hostia, 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 la DP, la DP. Ahí. Tíralo, Mosca, tíralo. ¡Granatúten! Estoy contigo, Mosca, estoy contigo. Dame la mano. Sí, hay gente ya al norte, ¿eh? Mosca, por la derecha estoy. Y el punto es la entrada que estamos yendo. Y así ya hemos rodado. ¡Mosca! Nos hemos cargado con la granada yo que sé cuánto, ¿sabes? Había aquí un berenjenal de mierda. Aquí hay uno. Aquí acaba de caer rico. Tiro humo. Lo he visto, ¿eh? ¡Que voy, que voy! Muerto uno, hay otro. Me ha matado. Vale, pues el punto siguiente va a ser el central, ¿eh? Con esta fonte viene de alguien. Hostia, hostia, tú. Que me echa del combate, ¿por qué? Hijos de... Vale, vale, vale. No lo sé. Va a ser el punto central. Bien, malo. ¡Ay! ¡Ay! ¿A dónde va el puma? ¡Aaah! ¡Ojo, eh! Me la has curado en puta. ¿Cómo que no? Me lanzan granadas, Dios mío. Dios, 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 Dios. Me rapan, tío. Me rapan la cara. Tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí. ¡Noooo! No, que los disparos atraviesan las estas de madera, las vallas. ¿Qué coño ha sido eso, billonzo? Oye, hay que meterse en el papel. Vale, vale. ¿Por qué han muerto? ¿Por qué han muerto? ¿Por qué está todo el mundo muerto aquí, tío? Soy el mal, soy yo que atraigo a la gente que muere. No os acerquéis a mí. Sí, a granada, a granada. Es su puta madre, tío. ¡Hija! Sí, pues nada. Let's go. Hola, chaval. En la otra punta. En la otra punta del mapa. Redeploy en el HQ. Sí, vamos a hacer un... Un bestia y vamos para allá. Vamos a poner el HQ de arriba. Que no se vaya nadie con el camión solitario. No, si va lo loco para irme al HQ. ¡Eh, te quiero! Camión con solo cuatro tíos, cabrón, ¿eh? Porque no se sube nadie, pero oye... Pita, pita, pita. Si queréis. Pita, pita, que vayamos. ¡Camión! A ver, comandante oficial, pitu loco, que no sé quién eres, ha chotado. Puto rico. Ahora que te has subido tú llegas tarde, ¿no, cabrón? El resto. Bueno, Zordi. Tírale, Zordi. Dale una pastilla, rico. Ya estás listo que dispara al camión. Es que lo fusilaba. El porcentaje de morir en el camión va a ser alto. Tenemos muchísima infantería que hay en frente. Voy a dejar el camión ya. Si alguien lo quiere coger, buena suerte. Yo tengo que poner uno aquí. Me voy a cargar el Rubén de la 129. Uy. ¿Se lo digo? Menudo paseo. No, ya se lo voy. Ya se lo voy. ¡Al ataque, señores! Hola, Rubén. ¿Qué tiro? ¿Qué estaba? ¿A esto estaba el tío ese? No lo sé, pero te ha dado seco, ¿eh? Te ha dejado ahí como... Y a Duque también. En el tejao. Hijo de puta. ¿Qué ha sido eso, Wolverine? Lo voy a poner. ¿Qué ha dicho en el tejao? Dios, Dios, Dios. Estoy mirando otra vez. Ya, ya, pero es que me suelta. Hostia, ¿quién ha muerto aquí a la mía? Me rapan, ¿eh? No veo nada, tío. Voy, 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 voy. No puedo, estoy aquí, súper jodido. ¡Parkour! ¡Catiusas! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Ah, no van para nosotros! O sí, sí, no lo sé. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Tota tranquilo! ¡Hostia! ¡Que vienen! Hemos librado, ¿eh? No sé por qué no va. ¡Aguaño! ¡Alberto, cuidado! ¡No, Alberto, no! ¡Vamos! Esto, soy nada. Mira, ven donde estoy bien. Mira, mira, se me espantan. ¡Oh, oh! ¡PPSS! ¡Oh, me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! Ya te buscaré, médico. Ya te buscaré. ¡A dónde me mataremos! ¡Que viene un cangrejo épico! ¡Cópiala! ¡Cópiala y mándala por mí! ¡Cópiala y mándala por mí! ¡Y rojo! ¡Oh, no! ¿Es el Beyoncé? ¿Estás poniendo que audio es en alemán? ¡Ay, gatilla! ¡Quien es Piper Min! ¡Ese cangrejo! ¡Ahora es cuando me cae una bomba y me deja el chocapí! ¡Los! ¡Los! ¡Vamos! ¡Los! ¡Volverin, calla PC de esta idea, coño! Ay, espérate, en mitad de batalla escucho, soy inmortal. Es que es muy grande, eh. La frase de la niña es muy grande. Soy inmortal, le he pasado por todos lados y no me ha mandado a nadie. ¡Y es quien es! ¡Pucha pepa pig de esas! ¡Vaya a comprar lotería del niño! ¿La estás escuchando, Kiko? Por favor, ¿quién le ha dado el permitín a este hombre? Kiko, ponte un garrito. ¡Venga, chavales! ¡Joder, tío! Vale, redeploy, chicos, redeploy. Luego despliegue y abajo. El tío se parece que se ha tomado una pastilla de permitín en el suelo. Le han dicho, dale la pastilla a toda la comunidad. Y se la ha metido en el suelo, eh. Una rega de coca, tío. Me ha dicho un poco speed, sí. Estamos en una ensaladera al salir de aquí. Alguien es sensato. Te compras un Alfred y te llega un Yigo. No hay confianza. ¿Sabes? Con tu confianza. ¡Joder! ¡Al suelo! ¡Y tú! ¡Joder! ¡Los, tío! Las putas ametralladoras de puta mierda. Vienen por aquí, eh. Vienen desde 10. Me informa Duque. En mi marca hay un... Vale, lo he matado, pero me ha matado. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¿En qué quedamos? La marca de G. El puto es rico, tío. El puto es rico, tío. ¡No, no, 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 no! ¿De dónde me disparan, tío? Es que... Esto de que no sepas de dónde mierda te vienen los tiros... No. No entiendo. No entiendo. ¿Por dónde Wolverine? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No sé ni por dónde se mueven, tío. Por donde... ¡Ahí! En el que estaba instando, yo. Ahí, ahí, ahí. ¡Ay! Solo muero, tío. ¡Hostia, tú! ¡Eh! ¡Al otro lado, Rubén! ¡Al otro lado del muro! Sí, sí, sí. Es que estoy intentando sobrevivir. Me están rodeando. Hombre, literalmente nos hemos metido nosotros aquí, ¿sabes? Mierda, 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 mierda. Estoy contigo. Yoshi, 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 Yoshi. Aguanta, aguanta. Échale, échale detrás de la puerta aquí, que hay un palo. Uno fuera. Viene otro. Fuera. ¿Quién está gritando? El de antes, ¿qué pasó? Sí. Está alguien disparando. Lo tienes al otro lado del muro. Ya lo sé, lo sé. ¡Arr! Mira, el tanque si lo quieres marcar es el mismo. Aquí, infantería, tienes que... Me acabo de cargar el comandante y creo que tiene un Garry por mi marca. Ahí sí. ¿Qué dices? Está en el mapa. Ahí está. Easy, sí. Cerca de mi posición actual. What? ¿Loco? ¡Loco! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me lo explicas, mía. Tengo el Garry, Garry, Garry. Aquí. O sea, te meten en este tanque porque el otro estaba desbalanceado. Y el T-24, que es normal que solo cargue dos tiros a un PS4 y no mete el otro que aguantaba por lo menos un poco. Quitando Garry de defensa en el norte. Cuatro tiros. La dos no ha matado. Aquí, aquí, en mi pin, en mi pin mucho, en mi pin mucho. ¿Media? ¡Qué daño! Ya idea. Está cubierto. Garry enemigo desmanzalado al oeste del punto. Hola, partidos. Bueno, bueno. Opi fuera. Hostia. Bien, dentro. Dios. ¿Qué es yo? No lo veo. No, yo tampoco. por ahí o no desde las casas de esas amarillas de los cojones y el puma este que hace, que hace el puma este, puma te detrás es un fb mig mil tienes un fb a tu izquierda mira donde estaba ya anterior a la derecha me matan cuando me estoy colando tío me matan anterior a la izquierda ha batido a uno no puedo mover ahora mismo vale uno muerto el que me está dando la turra no veo a nadie más no 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 ahora si luker se ha desintegrado me parece estoy llegando a la casa de paulov pero esto es un berenjenal tanque aquí por favor marcar un tanque aquí por favor necesito apoyo aquí se están disparando mutuamente o es cosa mía yo no me maté no lo se por la derecha no se si se me ha caído la granada a tu lado vale la dp fuera la dp muerta estáis vivo estáis todos muertos si genial ostia ostia que ha sido eso es que están hay dos tanques por aquí ah genial oye a salvo estoy uno está voy a morir me disparan por la izquierda odio estalingrado me quiero volver a zaragoza no no vale lo tengo muerto se han quitado se han fallado al opi se han fallado al opi cabrón cabrón joder puta estés lo de salvar saldo rayas lo de sargento holman con uno y aquí hay uno y se han desaparecido ya pues corre hay acá os necesitaría a nuestra izquierda y porque a boscano y porque no le matas a él me tienen que matar a mí Estamos al lado Muerto, muerto Tiene que tener un opi por aquí Ya vamos por el opi No lo veo el de la derecha Es un MG creo Ok, no es de aquí Por delante, por delante Por la casa, por 87 Joder No puedo ni nacer, tío Estoy muriendo Yo también, joder Han tirado una puta granada Joder con la PPSH Estoy pensando Que no por ser mala estratega Pero si nos vamos de aquí Que si queden los cuatro paredes Aprovechemos Venga, aprovechemos O sea, la PPSH En sitios donde no me ha dado ni un pollazo Vamos a salir en F1 Morimos al descubierto Ahí metidos entre ladrillos Hostia, hostia La DP, tío Me cago en su puta El conejo épico este me dice Te puedes haber muerto el mejor Messi Y me va a bajar Me va a bajar Una máscara parece carnaval Joder No puedo hacer nada Es que la puta llanura Esa Ponlo bajo todo Corred Insensatos Tenemos gente en retaguardia Yo veo el comandante ha muerto Está ahí Herido No Hija de luego 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 Pero ¿Os pensáis morir así? De verdad O sea, es un poco más No sé Elegante Por favor ¿Cómo está la seguridad social? Por favor Los rusos son nosotros Te hago un bitzum Si me salvas Tendrías que escuchar La puta llanura Que hay de la casa De la ULOB, ¿eh? I will watch on me I will watch on me Estoy llegando Que estoy Ah, que llegas y me matan ¡Mérico! Llego, llego Que sabías cual líder Te hago un bitzum ¡Mérico, por favor! ¡Mérico! Voy a limpiar Gracias Alante 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 Que me quedaste munición No te lo pierdas Dentro de la casa He destruido un puesto avanzado enemigo ¡Toma ya! ¡Ole! Vamos a ver Que nadie me quite esto Que tengo delante Que me salva la vida, ¿eh? ¡Mérico, madre! Por favor Por favor Si lo mejor Vente en puta Partido en la gente Chillando en el suelo Gente Se mete demasiado en el papel Vamos a fumar Hola, tú ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Estaba el médico salvando a uno Y le ha pegado un franco Tirado a un cholazo Mandolete te entra por debajo Hay gente Hay gente en el sustra... ¿Hola? Tenéis gente en el primer piso No, no, abajo No, tío ¡Mueres! Madre mía Lo que vivieron No, no, una granada Poner una sacha En casa de Pablo Por favor Creo que hemos perdido el opi Por dónde entrarle a esta puta casa, tío Estamos jodidillos, ¿eh? Nada Para la cosa complicada Espero no darte trabajo Es que no hay nada para curirse, tío Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Nos comen No me jodas Mira cómo está el semi, tío No obstante, la partida mola mucho Nada más que por la gente Tío, con ese perú Ni para Dios, tío Tengo a rusos delante, tío Diviso la casa de Pablo ¡No me están reventando! ¡No, joder, tío! ¡No, tío! ¡No! Es el fin Hemos perdido Mira la IG Para cuando llegue la IG Ya termina la partida Eso sí llega al suelo, claro Bueno, está Sí, pero Tenemos 10 segundos después de salir No sé qué es el 1 Pero yo lo voto Se ha marido un mono otra vez, tío De verdad Qué asco, tío Tomamos, tomamos ¡Celebrémoslo! ¡Celebrémoslo! ¡Venga! ¡Poción! 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 ¡Hombre! Hemos llegado a la casa He llegado a la casa de Pablo Esto no lo podía haber echado antes, tío Pues no Si no lo hubiera echado antes Además he hecho una mierda apuntación Que me da hasta vergüenza mirarla, tío A ver Yo tampoco voy a mirarla 21-26 Víctima a Raymond Hehehe ¡Poción! Hemos llegado a la casa de Pablo ¡Poción! Gracias.